...guatemala y el salvador, quienes en breve firmarán la declaración conjunta para el impulso de las operaciones aéreas locales. Aplaudamos en este instante porque estamos... ...de sede judicial como debe de ser. ...y que constituyen el marco de acción de las relaciones. En el término más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes tres, cuatro meses, estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. Y atención, buenas tardes a todos. Estamos planteando quitar las aduanas entre nuestros países y que, pues, si entró por Guatemala, puede entrar El Salvador y si entra por El Salvador, puede entrar a Guatemala. Esto es algo que va mucho más allá de cualquier tratado de libre comercio. Esto es algo que va mucho más allá de cualquier integración aduanera. Estamos hablando que básicamente para temas aduanales sería el mismo país.